Edwin Luna, ahora sí en sus redes sociales dice ¿Qué piensa de sus haters? Comenta y suscríbete Miren esos pelos ¿Quién durmió con mami? ¿Quién? Nena, pompitas A ver, ahora vamos a abrazarla Mira tu chapita ¿Estás cómodo? No ¡Qué mala! A checar algún traje de baño porque la otra semana nos vamos a la playa Entonces tengo que escoger algo lindo, miran este Ese me encantó también, la vez pasada me lo llevé Y aquí estoy viendo qué más diseños Estos son unos de los nuevos, lo van a amar, en serio Chequen nomás esta blusa Aquí no se nota pero brilla Qué hermosos detalles Vean esta Me encanta porque te va a hacer la silueta en la cintura Este estilo está precioso y súper cómodo Voy a dejarles algo, algo que ya lo traigo acá desde hace muchos días Muchas veces me preguntan en medios Ustedes mismos Y creo que venir con máscaras Para agradar al otro, para impresionar al otro Al final tú no eres feliz Y si tú no eres feliz Creo que no vas a ser feliz nunca Al descubrir algo Y esa aprendió a subirse al sillón sola Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va No puede ser No puede ser